Esta vez nos invitaron al municipio de Guadalupe, ubicado en el departamento de San Vicente. Aquí los productores de café están alegres, porque se avecina tremenda cosecha. Y esto los ha llevado a emprender. Acá hasta se han quedado ramas que ya están hasta trozadas, porque la cosecha ha sido bárbara. Aquí están, miren, pueden ver, miren, ahí está, ve. Parece que la pesadilla terminó. Pero mire, carga tienen, hermosa. Tras varios años de sufrimiento y de pérdidas cuantiosas, Gilberto vuelve a sonreír lleno de esperanza. La finca de su familia dará una cosecha envidiable. Pero todo es resultado de perseverantes jornadas de trabajo. Porque son fincas que quedaron acabadas, porque las ruedas se las acabó completamente. Y se han tenido que apodar para volver a levantar. Hay personas que han vuelto a hacer su finca de cero otra vez para poder tener cosecha. Son fincas de Guadalupe, municipio de San Vicente. Aquí los productores de café no se dieron por vencido. Están obteniendo una producción exitosa, gracias a estrategias amigables con el medio ambiente. Pero decidieron ir más allá. Los intermediarios les compraban sus cosechas a precios bajos. Y eso los obligó a emprender. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Y vamos a echarle, ¿verdad? A andar. Y pues, ahí vamos. Se las ingeniaron. Y comenzaron a recolectar el café que ellos mismos producen. En sus propiedades, lo secan. Eliminan la cáscara o pergamino para obtener la semilla. Luego lo ponen a altas temperaturas para tostarlo. Y por último, lo muele. Todo esto les permite ver ganancias reales que los motivan a seguir en el rubro. Lo que uno hacía con seis quintales de café, ahora lo hace con un quintal. Llevando el proceso hasta la taza. Es la apuesta de varios productores de este municipio que han logrado colocar su café a nivel internacional con puntuaciones en grado de calidad excelente. Grano cultivado en el volcán de Chinchontepec a 1.300 y 1.500 metros sobre el nivel del mar. Calidad de producto puro que poco a poco está ganando mercado. Porque está tomando café de buena calidad a un menor precio. Porque para decirle algo, en el mercado internacional la libra de café anda rondando los 12 dólares. Y aquí el precio es mucho más bajo, la cuarta parte quizá. Prácticamente decidieron independizarse de intermediarios para que el café que producen llegue lejos y lo están logrando. Algunos hasta empacan. Es una iniciativa que está haciendo creer nuevamente a otros productores que habían perdido la esperanza en el cultivo del café. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Nuevamente los cafetales tienen vida en este lugar y se avecinan proyectos de impacto económico. Y todo nace al ver a estos caficultores que decidieron impulsar un proyecto que ahora les permite ganar más. El alcalde municipal de Guadalupe apoyará al sector para dinamizarlo. Y el plan en este momento es la creación de un beneficio ecológico. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que entre toda esa asociación colecten una buena cantidad de café y lo empiecen a procesar. Y que sea la punta de lanza para que el resto de caficultores vean que el proceso del beneficiado sí es cierto que es un poco complejo, pero no imposible de hacer. Y que al realizar este beneficiado van a poder obtener 100% de ganancias de su producto. Un producto que estamos 100% seguros que es de muy buena calidad. La verdad en el municipio de Guadalupe existen cafés arábigos, existen cafés borbón, existen pacas, pacamara. Todo esto motiva a los productores de café, entre ellos a don Rolando Portillo. Dice que el sector ha sufrido golpes tremendos, pero que al fin ven una luz de esperanza en el municipio. Asegurando que emprender en el tostado, molido y empacado es una alternativa rentable. En otras zonas del país se debería replicar, porque hay fincas que dejaron de ser productivas por la falta de iniciativas innovadoras. Ya los cafetales en el tiempo que ahorita en día ya no son rentables, ya no son autosustenibles como grogantes. De tal manera que hay personas que han adaptado en otras partes a dejar perder sus parcelas de café. Y este es el producto final. Un café de calidad que varios productores están ofreciendo. Hombres y mujeres que se atrevieron a dar un paso importante para introducir al mercado un producto que esperan siga gozando de aceptación. Los productores de café en Guadalupe están motivados. Y si todo se cumple, este será un rubro que nuevamente dinamizará la economía local. Esto fue El Agro. Éxitos y bendiciones.